que lo pasen muy bien en esta fiesta. Ahora voy a pedir, si ustedes me acompañan, vamos a recibir una visita, una visita muy grata y que ha venido para quedarse por mucho tiempo. Gracias al apoyo de un matrimonio compuesto por la señora Raquel Lerda y el esposo Luis Galo que nos han donado nada menos que la imagen de la Santísima Virgen de Luján que es la patrona de Argentina, de los gauchos y que en este momento unos niños de esta localidad van a acercarse hasta el sitio que se le ha escogido hasta tanto llegue su bendición. Voy a tratar de ser breve, pero quiero hacer un poquito de reseña de por qué estamos haciendo una reinauguración de este predio. Hace muchísimos años, como en el año 1963, este fue el campo de deportes del club. Aquí funcionaba la cancha de fútbol y participaba este equipo hasta en la Liga Río Tercerense de Fútbol. En la B, con mucha suerte, luego pudo ascender a Primera División. Pero en el año 78, una fuerte correntada sepultó todas las esperanzas de la cancha y desde entonces quedó prácticamente inactiva por 20 años por lo menos. Y cuando hace 6 meses, 8, tuvimos una charla y como un sueño dijimos, vamos a reflotar esto. Y aquí viene el tema de que entramos a pedir colaboración. Realmente fue magnífica la forma, la respuesta. O sea, nuestro pedido no cayó en saco roto. Diego Rodríguez, que veía esto que parece un imposible, un pasado que vuelve al presente. Pero cuántos goles habremos hecho en este campo, Diego. No sé dónde está, pero realmente nos lleva allá cuando éramos chicos, cuando tanta gente frecuentaba este lugar. Yo les contaba recién que allá hay un árbol donde estaba el querido Juan Carrión sentado. La única persona en este pueblo que dijo que yo jugaba bien al fútbol. Es una cosa increíble. Pero bueno, llegó hoy, querido presidente y demás miembros de esta comisión, muchas, pero muchas felicitaciones por lo que han hecho. Gracias a toda la gente que colaboró. A lo que es la comuna es simplemente lo que hacemos habitualmente por cada uno de los vecinos de este pueblo. Cuando hay ganas, voluntad o una necesidad, siempre hemos estado ahí. Por eso los felicito. Este es el fruto del sacrificio. Y hoy venía reflexionando sobre lo que, el significado de este Día Patrio. Pensar que allá hace más de 200 años, un grupo de criollos y españoles comenzaron a forjar el sueño de la independencia. Que allá en la revolución del 25 de mayo, de todo lo que fue esa semana, ese grupo de criollos y muchos vecinos y esos españoles crearon la primera junta de gobierno. Comenzó a forjarse este país. ¿Y cuánto se parece eso a lo que vemos hoy? Un grupo de vecinos acompañados por todos, sin ningún tipo de miramientos, está haciendo que un gigante dormido vuelva a despertar. Ese gigante es el club esportivo y recreativo General Foteringham. Yo simplemente les digo, que para mí también, haciendo eco de las palabras de nuestro presidente del club, yo también vivo un día de mucha felicidad. Sé que todos los que llevan este pueblo en el corazón, hoy están disfrutando. Seguramente será el punto de partida para hacer muchas cosas más. Ya el punto de partida empezó cuando se volvió a poner en marcha el club. Pero estos son los hechos que alientan que sigamos trabajando en esa dirección. Nos hace falta que todos estemos comprometidos. Este pueblo se hace grande si todos lo llevamos adentro y luchamos para que cada día sea más grande. Gracias, felicitaciones y feliz, feliz día de la patria. Y bueno, saludos para todos nuestros gauchos, para todos nuestros vecinos. Y bueno, que disfruten, como siempre. Feliz día, querido país nuestro. Mateo, Mateo, Mateo.